¿Qué tal chicos? Aquí estamos una vez más en la guía de Final Fantasy VII y en este capítulo, pues nada, vamos a intentar salir de la prisión de Corel, vamos a un momento a esta casa, en la que, si no recuerdo mal, debería salir Barret. Efectivamente, ahí está. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si esta gente te viene a hablar, porque me está cansando un poco, llevan ya aquí un rato, un rato largo, hablando. Bien, nos ponemos en el grupo Ayufi y vamos a intentar continuar. Ok, vamos fuera. Ok, vamos un momento aquí abajo, a este camión, porque si no recuerdo mal, se podía entrar a dormir. A ver, ahí está. Sí, exactamente, vamos a dormir, vamos a descansar aquí. Y ahora sí que sí, vamos a entrar a la puerta que había al lado, para continuar con la historia. Bueno, no sin antes deciros que equipéis en Barret, como se llamaba, tristeza, ya lo sabéis, usando un tranquilizante. Y lo pongáis atrás, porque va a venir un jefe ahora, después, que es Dine, y es un poco pesado, que digamos. Así que si no lo ponéis con tristeza, pues ya sabéis que os va a quitar bastante más. También podéis equiparle magias, magias más elevadas que tengáis. Bien, pues aquí donde veis este hombre muerto, por aquí se sigue. Efectivamente, por aquí. Vamos un momento a hablar con ese hombre, a ver qué nos dice. Pues nada, vamos por aquí. Y aquí está, nuestro amigo Dine. Aquí está. Pues nada, se van a poner otra vez a hablar. Así que yo mientras me callo, para que podáis leer tranquilamente. Y cuando vuelva la lucha, pues vuelvo yo también. ¡Gracias. Y aquí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, tenemos que ganar una carrera de Chocobo que es muy fácil. Para poder salir de este sitio la dejaré para el siguiente capítulo. Chocobo que es muy fácil. Chocobo que es muy fácil. Chocobo que es muy fácil. Ya lo explicaré en el siguiente capítulo. Y bien, aquí en esta zona tenemos que esperar un ratito hasta que nos toca correr a nosotros y nada, supongo que lo dejaré por aquí ahora. Antes vamos a coger esa materia que tenemos allí, no sé si lo estáis viendo, rojo, que es una invocación y además me parece que era, creo que era Ramu, que sería igualmente a Ramu en las anteriores Final Fantasy, que es el hombre viejo este de rayo. Así que nada, vamos a ver si lo dejo y lo cogemos. Y nada chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sabéis si os ha gustado este vídeo, pues podéis dejarme un like, comentar y hasta la próxima.